Lo que necesito una nena loca Ella me toca y me provoca Lo que necesito una nena loca Ella me toca y me provoca En la disco bailando, ay Dios mío Cómo se mueve esa nena, me da el calor frío Chica contigo me quiero ir Piel con piel, tú encima a mí Pásame la botella pa' ponerme bien Llama a tu amiga, nena con mi friend Pásame la botella pa' ponerme bien Llama a tu amiga, nena con mi friend Lo que necesito una nena loca Ella me toca y me provoca Lo que necesito una nena loca Ella me toca y me provoca Y a mí me gusta cuando se mueve así Cuando se mueve así, cuando se mueve así Y a mí me gusta cuando se mueve así Cuando se mueve así, cuando se mueve así Asúl a mí Esta es mi bebé Un ámbulo electrónico pa' fin En la disco bailando contigo Tú estás pegajosa como un nido En la disco bailando contigo Tú estás pegajosa como un nido Y a mí me gusta cuando se mueve así Cuando se mueve así, cuando se mueve así Y a mí me gusta cuando se mueve así Cuando se mueve así, cuando se mueve así Lo que necesito una nena loca Ella me toca y me provoca Lo que necesito una nena loca Ella me toca y me provoca Y a mí me gusta cuando se mueve así, cuando se mueve así Y a mí me gusta cuando se mueve así, cuando se mueve así Cuando se mueve así Colombia, ella está buena Dominicana, ella está buena Puerto Rico, también en la escuela Ella está buena, ella está buena Jura, ella está buena Ella está buena Así, 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 así Mami, 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 mami Así, 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 así Mami, 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 mami Lo que necesito Eres tú 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 Eres tú Eres tú Eres tú Máquem o cigarrillo a fluir